Hola amigos y bienvenidos a mi canal Don Futbolero, el mejor canal de estadísticas, análisis de los partidos previos que se jugarán en toda Latinoamérica. En esta oportunidad les presentaré el partido entre Alianza y Fluminense, Alianza enfrenta Fluminense con la Copa Libertadores 2024, esta noche a las 19 horas con 30 horas peruana en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, un estadio con capacidad para 35.000 espectadores. Alianza debutará ante su gente, ante el campeón de la Copa Libertadores vigente esta noche. Será el primer enfrentamiento entre ambos equipos, no se registra un enfrentamiento anterior entre Alianza Lima y Fluminense. Será el primer enfrentamiento y nada menos que ante el campeón de la Copa Libertadores 2023, Alianza buscará el triunfo, la heroica ante el poderoso Fluminense. A continuación la racha con la que llegan los equipos, Alianza por la liga peruana, viene de caer ante ADT, viene de caer ante Sporting Cristal 2 a 1, viene de caer ante Cienciano 2 a 1, por un amistoso, viene de ganar a Bluminense 1 a 0, viene de golear a los chancas 3 a 0. Por su parte, el Fluminense por el campeonato carioca viene de caer ante Flamengo 2 a 0, viene de ganar a la liga deportiva de Quito 2 a 0, viene de caer ante Botafogo 4 a 2, viene de caer ante Flamengo de local 2 a 0, y viene de empatar ante Flamengo 0 a 0. Todo esto por el campeonato carioca Fluminense, viene con 3 derrotas, al igual que Alianza, para este partido Fluminense, Fluminense, viene con una racha irregular, al igual que Alianza Lima, para este partido. A continuación les contaré la tabla del grupo A de la Copa Libertadores, aún no se jugarán los partidos, pero el claro favorito es Fluminense, Cerro, Alianza y Colo Colo buscarán darle la pelea para clasificar a la siguiente fase, a los octavos. También se sabe que el tercer lugar jugará la Copa Sudamericana, en caso no logre clasificar a los octavos de la Copa Libertadores. En el cuadro de análisis de la prioridad de victoria, dan como favorito ampliamente a Fluminense con un 55,2%, un triunfo de Alianza da un 19,2% y un empate da un 25,7%. Ampliando este tema, bueno si, las casas de apuestas dan como favorito a Fluminense con un 55,2% y se espera 1,54 goles esperados. Un empate da un 25,7% y un mínimo 19,2% es la probabilidad de triunfo de Alianza con su gente en Matute que le dan 0,79 goles. Espero todo puede pasar, esto es fútbol y eso fue todo amigos, no olvides darle like a este video, suscríbete y activa las notificaciones, adiós.